... Funcionarios de la Administración Nacional de Puertos Procedentes de Montevideo trabajan en la modernización de una grúa Le Satellier de 5 toneladas y de una antigüedad de 80 años que está en el muelle de ultramar del puerto de Paysandú. La iniciativa forma parte de un plan de reciclaje de todas las grúas del organismo y en el marco de un cronograma que se inició en el puerto de Montevideo y continúa en el de Paysandú. En un plazo máximo de 45 días que esa grúa estará operativa, estimó el jefe de la división de la ANP, Daniel Fernández. Relató a su vez que el plan incluye el acondicionamiento de un importante número de grúas Le Satellier como de otras marcas a las que se les incorporará equipamiento de última generación. Estos trabajos asegurarán extensos periodos de funcionamiento sin necesidad de mantenimiento eléctrico mecánico. Consultado sobre si es conveniente reciclar las viejas grúas en lugar de comprar nuevas, Fernández expresó que no solo hay que mirar la ventaja económica, que sí la tiene, sino la gran utilidad que nos ha dado esta grúa. Además, es móvil y el muelle de ultramar ha soportado su peso. Adelantó que en el mediano plazo se revisará la estructura de este muelle, conocido en Paysandú como el viejo muelle de la barraca. Además de la operativa con graneles, también se lo ha utilizado en forma simultánea en la salida de clinker, la materia prima para la elaboración de cemento Portland. El jerarca destacó que el costo hora que implica el uso de una grúa del Estado es sensiblemente inferior al costo de una grúa privada.